...a oír al profesor Don Armando García, seguro que lo vamos a disfrutar y seguro que hoy saldremos todos conociendo mucho más la pintura que se hizo, la pintura que se llevó a término en ese periodo de 25 años que va de 1926 a 1950. Don Armando García, muchas gracias por venir y usted tiene la palabra. Muchas gracias por la presentación y bueno, ya he sabido que estamos en un ciclo correspondiendo a los siglos XIX y XX. Hoy estamos en los años que se indican aquí, entre el 26 y el 50. Es una época de una enorme actividad cultural, de conflictos también, una época evidentemente muy convulsa en lo ideológico, pero con una producción artística realmente excepcional y muy especialmente en la actividad de la pintura. Vamos a ver una cantidad de obras seleccionadas, entre las muchísimas que podríamos elegir para hoy, pero al objeto, como siempre es mi pretensión, de ofrecer una visión panorámica, variada, donde las distintas tendencias, movimientos, estén representados, que podamos contrastar, aparte de filias y fobias, por las virtudes o los defectos de cada una de esas tendencias. Y en definitiva, bueno, pues una ojeada rápida de la pintura del siglo XX en este caso. Empezamos con un conocido nuestro, Ernst Kirchner, con este interior. Una habitación de reducidas dimensiones, colores muy fuertes, estas dos mujeres ahí, sobre todo a destacar, insisto, el fuerte, el intenso, el contrastado colorido que caracteriza esta obra. Estamos, efectivamente, en tiempos del expresionismo. Si la memoria no me falla, creo que debió ser en la sesión anterior, cuando yo hablé de Edward Munch y de una de sus producciones típicas, características, famosas, muy conocidas, que es El Grito, una obra maestra de este noruego, al que muchos consideren como el iniciador o el instigador, salvando las distancias, que son muchas, efectivamente, de un movimiento muy importante, que se desarrolla sobre todo en la Europa Central, Alemania, pero no solamente en ella, durante los años en los que estamos actualmente. Esta obra la tenemos en el Museo de Nirenberg y destaca, repito, por esos colores intensos, por esa sencidez en los trazos, en las figuras, con una composición acertada, sugerente, en todo caso. Muy diferente a esto, muy diferente, es uno de mis términos repetidos, me temo que excesivamente en estas sesiones, pero en este caso creo que está justificado cuando la siguiente obra que muestro es esta, espero también conocida por todos los que están siguiendo este ciclo, El Gran Masturbador de Salvador Dalí. Salvador Dalí empieza de una forma modesta, convencional, podemos decir sus primeras obras, Paisajes en Cataqués, en Porligat, etc. Después un cierto acercamiento incluso al cubismo, y muy pronto desarrolla la que sería tal vez su aportación más importante, aunque hubieran otras, como es el surrealismo. Estamos ante una obra inquietante, verísima en su concepción, con una gran cantidad de interpretaciones, no ya son las del propio pintor, sino la de muchos estudiosos que han analizado con detenimiento esto, no puedo entrar aquí con detalles, pero véase efectivamente que ahí hay una serie de connotaciones de tipo sexual, era una obsesión en Dalí, evidentemente, con esta mujer en el centro, unos genitales masculinos a la derecha, por ejemplo, este saltamontes, que aparece en la parte inferior, que parece ser un bichejo por el que Dalí sentía cierta repulsión, hay una pareja en el centro, un hombre y una mujer, abrazados, que han querido ver, algunos intérpretes, aparte de los propios comentarios de Dalí, pues una representación del pintor y gala, un personaje a la izquierda, en la soledad de un espacio abierto, que tal vez quiera eludir a alguna de las playas del entorno donde vivió gran parte de su vida. En todo caso, una obra muy interesante, hay más, en un museo muy interesante, cuya visita hemos recomendado ya en más de una ocasión, como es el Museo Reina Sofía en Madrid. Seguimos en nuestra tierra, y en este caso, en nuestra terreta, aquí tenemos un autor valenciano, de esta época en la que estamos, Genaro La Huerta. Yo todavía recuerdo muchas personas, entre ellos, pues quien les está hablando, evidentemente, de haber visitado alguna de sus exposiciones en la Sala Mateo, o la Braulio, o las que vivían en muchos lugares de Valencia en aquellos años complicados. Bueno, aquí tenemos una obra que tiene un título muy atractivo, que nos indica bastante respecto a su contenido y significado. El milagro del Cristo del Grau. Eso puede dejar indiferente o un poco en la interrogante de quienes nos escuchan, pero creo que la escena está muy clara. Unos marineros, dos barcas, de pronto ven levantarse entre ellos, flotando sobre unas aguas, una figura de Cristo crucificado. Esto es, efectivamente, una imagen idealizada, por supuesto, de lo que conocemos como Cristo del Grau, que hoy se encuentra, sigue estando allí, en la Iglesia del Salvador. Iglesia del Salvador, cerrada al culto ya, pero que conserva este Cristo de la época gótica, que, según la leyenda, fue hallada, efectivamente, flotando sobre las aguas, con un destino o un origen desconocido, etcétera. Pueden poner todos los adornos que quieran a estas meras ideas, pero no nos detengamos en eso excesivamente, sino, sencillamente, en el carácter realista, pero de una extrema modernidad, con un dibujo realmente precioso, una composición, yo creo, también excepcional, también excepcional, que nos lleva a ensalzar, una vez más, esta figura de Gennaro La Huerta. La obra que estoy mostrando aquí pertenece hoy en día a una colección privada, como otras muchas de sus producciones. Paso adelante, muy diferente, lo que sigue, ahí lo tienen, es una obra de Grant Wood. Grant Wood es un pintor poco conocido, me temo, para muchos de los amantes de la pintura, pero es uno de los grandes, en mi opinión, de la pintura estadounidense en esta época en la que estamos. Hay al principio un cierto seguidismo de la pintura europea, sobre todo inglesa, por razones fáciles de comprender, durante el siglo XIX, la segunda mitad, está el tema de la guerra civil en Estados Unidos, que marcó también algunas sendas para la pintura estadounidense, y estamos en una época ya posterior a eso, donde empiezan a moverse las cosas con una personalidad propia sumamente interesante por parte de muchos grandes artistas estadounidenses, que van aumentando en cantidad y en calidad a medida que pasan los tiempos, hasta, lo veremos más adelante, adquirir un protagonismo realmente muy importante a finales de este siglo y no digamos ya del XIX, quiero decir, y no digamos ya durante el XX, donde Nueva York en particular, en una época algo posterior a la que estamos ahora, se convierte en el verdadero centro mundial del arte, de las nuevas tendencias, sustituyendo en eso a París, que había tenido ese protagonismo durante las décadas anteriores. En este caso concreto, el pintor al que me he referido, Grant Wood, es un pintor afincado en el medio oeste, donde se desarrolla una escuela de pintura muy interesante, con una pintura absolutamente realista, en este caso concreto, con estos dos personajes, ascéticos, serios, con una iglesia probablemente metodista al fondo, con un atisbo hacia el gótico, y estos dos personajes, pues tal vez, si me permitan adivinarlo, pues intransigentes en lo moral, en lo religioso, en lo político, con retratados aquí, con un afecto y con una proximidad realmente muy importante. La pintura en cuestión se encuentra, junto con otras obras del trautor y de otros de esta época, en el Museo de Chicago, que es una de las grandes colecciones de pintura moderna estadounidense. Si sigo adelante, cambian y mucho las cosas y nos encontramos aquí con lo que estamos viendo, una obra de Diego Rivera, Diego Rivera, mexicano, uno de los grandes pintores de esta época, tal vez, uno de los más grandes pintores hispanoamericanos de todo este siglo, donde no abundan, efectivamente, los que quintivan este arte, pero en este caso, sí, destaca, sobre todo, sus enormes trabajos, en los que no entro, por el momento, como muralista, pero en el carácter de lienzos, tiene unas obras realmente potentes, marcadas por un dibujo y una composición muy personales, por un uso realista del colorido y de la composición y realmente, pues, mostrando en este caso una cosecha de caña de azúcar. Vean ustedes el dueño de la plantación tumbado en una maca al fondo, vean ustedes un esbirro con una escopeta entre las piernas, la gente trabajando aquí y allá, nadie se libra de esto, un personaje a caballo que se ocupa de que todo salga bien en este contexto y, en definitiva, una obra de un indudable atractivo, modernidad y además contexto y denuncia social propio también del pintor al que me estoy refiriendo. Si sigo adelante, claro, esta la sabrán reconocer todos, estamos en una muestra de lo que es la producción de Pablo Ruiz Picasso, trabaja en París en estos años, estamos hablando del año 32 y el título Mujeres en el espejo. Digo bien el plural, no es una mujer y su reflejo en el espejo se trata de dos mujeres distintas, basta ver su peinado, sus vestidos muy diferentes, una de ellas fuera de él, otra reflejada en el espejo y que se encuentra detrás y efectivamente una obra de un gran atractivo en una variante de esa producción de carácter de cubismo que tanto siguió Picasso durante estos años. El lienzo que estoy mostrando aquí se encuentra en el MoMA, el Museum of Modern Arts de New York y es una de sus grandes joyas exhibidas generalmente ante un público muy numeroso. Demos un paso de nuevo cambios, una figura imponente sin duda, un retrato, un gran retrato por muchos factores, escueto, sencillo, contundente, de una gran dignidad que representa a Casimir Malevich. Es uno de los grandes de las vanguardias rusas con obras muy importantes, algunas convencionales, otras realmente muy avanzadas en su tiempo, no siempre bien comprendidas, incluso en su tierra natal, pero que realmente suponen no solo él, sino él y otros seguidores de las tendencias, un antes y un después de lo que es la pintura rusa importante, muy importante durante los años en los que nos encontramos. Esta obra se encuentra en el Museo de San Petersburgo, ojo, no en el Museo del Hermitage, sino el así llamado Museo de San Petersburgo, que está mucho más orientado hacia la pintura específicamente rusa, una componente importante de la pintura moderna y que se encuentra por supuesto también en esa población. Demos un paso adelante, nada que ver con lo anterior, fuertes coloridos, fuertes contrastes, una pintura moderna, en este caso, de Ernst Nolde, dentro de una corriente pictórica a la que pertenecía la primera de la obra, la de Kirchner, que hemos visto esta tarde, el expresionismo alemán, en este caso de la mano de Emil Nolde, título de la obra Jardín de Flores, destaquen sobre todo la sencillez y el colorido muy intenso, excesivo, diría yo, a rede, buscado de esta forma por este pintor, dentro de esa corriente artística, Museo de Viena en la actualidad. Sin duda alguna, también, una joya de la pintura moderna, en este caso, de otro de los grandes de estos años, Raúl Ducy, francés, que nos presenta en Francia una de las corrientes más fructíferas e interesantes de estos años convulsos. Yo no puedo entrar en excesivo detalle porque no acabaríamos nunca, pero estoy hablando del fobismo, una corriente que empieza con Gauguin, pero que se desarrolla después de una forma muy importante que dura unos cuantos años, caracterizada, fob en francés quiere decir fiera y en definitiva los fieras podríamos decir o la pintura de los fieras caracterizados por esos colores realmente intensos, esos contrastes cromáticos tremendos, esos dibujos y composiciones sencillas, pero sin duda alguna con un gran atractivo estérico. En este caso Raúl Dufy en el Museo de Washington en Estados Unidos. Y otra obra muy diferente a la anterior, Diego Rivera de nuevo, recuerden mentalmente la recogida a la caña de azúcar, en este caso el tema es otro tipo de planteamientos pero mantiene la impronta de Rivera que es evidentemente una constante en toda su producción en un sentido u otro. La obra la conocemos con el título de Cargador de Flores, una obra preciosa en dibujo, en composición, vean este hombre abrumado por el peso de esa enorme canasta que está cargada de flores, pero que pesa mucho evidentemente que una mujer le está ayudando a ponerla sobre sus espaldas para conseguir que él se levante y son personas humildes que trabajan por cuenta de terceros que ni siquiera aparecen por aquí en una imagen muy emblemática de las fuertes, terribles, tremendas diferencias de clase social en el México de aquellos tiempos. Estamos hablando de una obra en el Museo de San Francisco que tiene una buena colección de este pintor. Volvamos a las vanguardias puras y duras, tremendas, comparemos esto con lo anterior o lo anterior de lo anterior. Oiga, no, esto es la abstracción y punto. Por lo tanto, una simple geometría, líneas rectas, colores diferentes, blancos incluso, por aquí o por allá, evidentemente, pero con un gran atractivo visual. ¿Y esto qué representa? Pues esto representa nada, es la pura abstracción, es el arte por el arte, es en definitiva el gusto por la geometría, por el contraste, sin un significado propiamente dicho, directo y concreto. Estudiemos la geometría, combinemos una parte importante de esta geometría, en este caso, líneas rectas y colores puros, para obtener efectos como el que estoy mostrando aquí. Obra del Museo de Chicago. Claro que también existe la pintura convencional, en el más pleno sentido de la palabra, siempre, evidentemente, en un contexto de modernidad, como sería este autorretrato de Piet Mondrian. Veremos algunas otras producciones de este pintor, pero aquí todavía un hombre joven, evidentemente, un predominio del azul, él busca simplemente su rostro y esa camisa blanca, el resto tiende al azul, en definitiva, y que presenta esta composición definitiva, este autorretrato, del Metropolitan Museum de New York. ya saben, en la quinta avenida, junto al Central Park en pleno Manhattan, en Nueva York. Muy diferente esta obra, tortundamente diferente, de nuevo, Paul Klee, el título no podía ser otro que el de abstracción, no busquen significados, no lo hay, de estilo diferente de lo que hemos visto de Mondrian, en este caso incluso el autor le pone un título para desconcertarnos más, inundación, bueno, buscamos por aquí y por allá, sí, bueno, vemos tenos azulados, vemos zonas terrosas, vemos unas líneas que cruzan y entrecruzan, casas, personas, efectivamente, tal vez, añado, pero no interesa nada representación fidedigna de lo que ahí podría haberse buscado, sino simplemente una abstracción, una simplificación al límite de lo que serían los contenidos visuales reales de un paisaje en una situación concreta que sería la inundación a la que hago mención aquí. Una colección privada es la que cuenta con la propiedad de este lienzo. Sigamos adelante, nada que ver con lo anterior, insisto una vez más en ello, una obra realmente preciosa, tenemos más producciones, algunas anteriores, de esta gran pintora mexicana, ya saben ustedes a quién representa Frida Kahlo. Frida Kahlo es una gran pintora y con la característica, con el dato añadido, de ser la mujer de un pintor que hemos visto hace unos minutos, Diego Rivera. De modo que estamos en presencia de dos verdaderos iconos de la pintura mexicana, con diferencia, junto con Siqueiros y alguno más, los más importantes de aquella país y sin duda alguna de, bueno, con alguna otra excepción que no menciono de momento, de todo que es la pintura latinoamericana. Frida Kahlo tuvo una vida atormentada, sin aludir a su aspecto físico tan peculiar que la hace reconocible con facilidad, pintó muchos autorretratos, tuvo una vida muy convulsa, desgraciada, murió a una edad temprana y es, sin duda alguna, la obra que aquí muestro, una de sus grandes aportaciones. Estamos hablando de una obra que se conserva actualmente en la Universidad de Texas, en Estados Unidos. Que no nos sorprenda excesivamente eso, muchas universidades estadounidenses, como europeas, añado enseguida, tienen excelentes colecciones de obras pictóricas, en algún caso de primerísima categoría y Texas no es precisamente una excepción a eso. Sigo adelante, Henry Matisse. Henry Matisse, creo que lo dije el último día, es uno de los grandes de la pintura del siglo XX, reconocido universalmente y añado enseguida en compañía de, si me permiten expresarlo así, nuestro Pablo Ruiz Picasso, que es el grande por antonomasia de esta centuria. Matisse empieza evidentemente en contacto con los movimientos expresionistas, empieza en contacto de hecho con lo que serían los movimientos impresionistas y realmente pues tiene una influencia, él quería desprenderse de ello, pero con el fobismo utiliza ciertamente colores muy fuertes, muy vistosos y los sigue utilizando durante toda su vida, pero sus planteamientos son diferentes. Es un pintor que pintará durante una larga vida en definitiva y siempre con pinturas en las vanguardias respectivas. En este caso una odalisca, ahí la tienen ustedes, con ese mismo título hay un montón de lienzos de ese autor que se conserva en este caso en el Museo de Filadelfia en Estados Unidos. Y con esta entrada llegamos a esto que obviamente no podía faltar, espero que todos los que me siguen pues lo estarían esperando, lo digo por los años, porque tenemos ahí un verdadero icono de la pintura e icono de otras muchas cosas de nuestro Pablo Ruiz Picasso. Es el Guernica pintado por Picasso en el año 37 en plena guerra civil que presenta una visión muy personal, compleja, diría yo, inquietante, sugerente en muchos sentidos, fuertemente comprometida con la realidad política, social y humana de lo que fue y representó aquella guerra y que en este caso concreto tras una estancia en Estados Unidos en definitiva durante mucho tiempo regresa a España y se conserva hoy con una gran cantidad de material de este autor en el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid donde es una de las obras más visitadas, más contempladas de la colección de este museo. ¿Sigo adelante? Absolutamente nada que ver con lo anterior, es el mismo año o el siguiente como mucho, la obra de un autor que nos aparecerá alguna vez más en esta rápida panorámica y que corresponde a Jackson Pollock estamos hablando de expresionismo y de abstracción es decir la mezcla de estas dos tendencias. La obra es una obra figurativa pero dentro de un expresionismo muy subido de tono diría yo y del cual Pollock derivará efectivamente a la exploración de nuevos terrenos de la pintura. En este caso el título es El hombre con cuchillo que se puede adivinar ahí cuchillo en la parte superior el hombre y su cuerpo en la parte de la derecha etcétera otros cuerpos mezclados que aparecen por ahí fuertemente musculados esquemáticos con colorido fuerte en todo caso. Esta obra se conserva en otro gran museo de pintura moderna que es la Tate Gallery de Londres ojo hay más de una Tate realmente porque la colección es absolutamente increíble en cantidad y calidad es una visita que recomiendo a los amantes del arte moderno sin ninguna duda. ahí tienen otra obra de autoría fácilmente adivinable por todos los que me están siguiendo es nuestro Joan Miró catalán surrealismo algunas incursiones modestas en algún otro campo pero en esta una ocasión claramente en una obra surrealista muy peculiar efectivamente nada que ver con Dalí es otra historia pero evidentemente con estas figuras en fin un tanto extrañas con una paleta muy limitada negros blancos azules rojos que se presentan por ahí título pájaros e insectos y lugar en que se conserva esta obra de Miró la producción de este pintor es extensísima en esta ocasión en el Museo de Viena si seguimos adelante Marc Chagall es otro de los grandes de las vanguardias de esta época estamos ya en el 38 Marc Chagall fue un gran pintor el origen es ruso jugó un papel muy destacado en la eclosión y el desarrollo de las vanguardias rusas viajó evidentemente a occidente con mucha frecuencia se mantuvo muy vinculado muy fiel diría yo también a lo que supone la revolución soviética y los años convulsos tanto de la propia revolución como de la guerra civil posterior desempeñó algunos cargos político-culturales en su país y en definitiva tuvo una trayectoria importante en alguna ocasión pues con algún problema de comprensión para el significado de sus obras que chocaba un tanto con el realismo soviético veas este puede ser un muy buen ejemplo con nada menos que una crucifixión pero esto fue pintado en la Rusia soviética y valorado adecuadamente en ese contexto concreto museo de Chicago en la actualidad Robert de la Unaire Maurice Utrillo antes de él es la obra que estamos viendo Maurice Utrillo es un pintor también muy peculiar muy singular de la Francia de estos años años 30 la producción es relativamente limitada el nombre Utrillo tiene su origen en que este pintor pues su padre era catalán con este nombre tuvo un hijo con una francesa muy involucrada también en el mundo del arte y Maurice Utrillo con una producción relativamente limitada pero atractiva nos presenta este ritmo museo de arte moderno de París les doy el nombre tal como se conocía este museo y se sigue conociendo así aunque gran parte de su producción si no toda se encuentra hoy en otros museos de París como pueda ser en algún caso el George Pompidou pero este repito sigue estando teóricamente adscrito al museo que acabo de mencionar sigo adelante con una obra rotunda y radicalmente diferente al anterior en este caso Robert de la Unai Robert de la Unai Museo de Arte Moderno igualmente en París el título Ritmos Ritmos vean ustedes que es una obra en la abstracción pero muy atractiva por esa combinación de formas y colores en definitiva sin ninguna significación salvo la propiamente geométrica y estética combinando eso sí una variedad de paleta realmente extrema rojos verdes amarillos marrones blancos negros etcétera etcétera indudablemente con un gran gran atractivo también interesante esta obra absolutamente nada que ver con la anterior también de esa misma época esta en particular del año 39 y de nuevo barremos un poco para casa porque hay motivos para ello Daniel Vázquez Díaz es uno de los grandes españoles en definitiva que estuvo evidentemente con obras muy avanzadas en su época y claramente orientadas a la vanguardia en este caso estamos en una fecha muy significativa el 39 todo o gran parte de lo que representó este autor y otros fue barrido por los acontecimientos en nuestro país y evidentemente atravesamos una época con un claro clarísimo diría yo retroceso en lo que supone la exploración de nuevos ámbitos pictóricos y estéticos es el caso de este desnudo obra figurativa pero evidentemente presentada primero con una gran contención de medios solo azules y ocres tenemos ahí incluido todo el interior y al exterior de esta ventana abierta en el que se presenta el cuerpo de esta mujer y que presenta ese desnudo integral de una forma sin duda alguna muy atractiva y no demasiado frecuente en la muy amplia historia de este género pictórico obra de gran valor que se conserva en el museo de arte reina sofía en madrid pierre bonhart bueno ahí tenemos una corriente de fuerte colorido pero atención no es el fobismo como tal aunque podría desconcertarnos un poco lo que digo pero efectivamente se trata de una corriente nueva con personalidad nueva que son los navis son corrientes pictóricas todas ellas en el ámbito de la modernidad que aparecen y desaparecen a veces con un intervalo de tiempo de unos pocos años que fue el caso de lo que estamos exponiendo aquí en este caso concreto este bodegón sencillo pero atractivo sin duda alguna en esa sencillez e impacto visual que se conserva actualmente en una colección privada muy diferente a esto rotunda y radicalmente diferente a esto ¿qué es lo que aquí vemos? pues simplemente una obra nueva de un autor Stuart Hopper se trata de un pintor muy valorado muy emblemático en Estados Unidos muy atractivo en sus representaciones que lo podríamos definir al contrario de muchas de las obras que hemos visto anteriormente y de algunas de las que veremos a continuación para ir concluyendo con un extremado realismo extremado realismo que casi casi roza con lo fotográfico el título es Night Hawks Night Hawks son tiburones nocturnos sería la traducción literal la traducción más adecuada sin duda es otra noctámbulos podría ser la palabra y entonces bueno pues vemos una barra de un bar americano una pareja en la parte central un camarero que se afana en su servicio otra persona sentada en el centro de la representación detalles en definitiva y planteamientos prácticamente fotográficos o casi fotográficos con algún elemento inquietante por ejemplo donde está la puerta de acceso de esta cafetería no la vemos por ninguna parte pero en definitiva a destacar el extremado realismo insisto casi fotográfico de gran parte sino toda la producción de este u otros autores sigo adelante Mark Rodko la abstracción la no figuración más extrema bueno pues tal vez una huella por aquí algunos artículos que creemos adivinar por allá pero obviamente una obra de abstracción lo mejor lo que el mismo autor le puso como título de ella el título es sin título porque no busca representar nada ni falta que le hace es simplemente una búsqueda un bucear del dibujo en definitiva y de un conjunto de elementos con un contenido significativo o ni eso que no hace falta el autor efectivamente Mark Rodko es uno de los grandes yo les diría para que no se asusten demasiado esa es tal vez una de sus obras más figurativas porque lo que vendrá después efectivamente excede con mucho lo que insinúa sencillamente en este lienzo esta obra de Rodko se encuentra en uno de los yo creo que ineludibles si aceptan mi humildísimo consejo museo en Nueva York que es el Guggenheim justo en frente del metropolitán pero con unas características obviamente absolutas y radicalmente propias y diferentes del anterior claro que las cosas siguen rodando de aquí para allá aquí tenemos esto y es una obra la primera que muestro aquí pero alguna otra traeré de Jackson Pollock que en esa tendencia no figurativa abstracta pura de Rodko alcanza sin duda alguna el mímite y la cota más elevada ¿cómo se titula esto? pues el autor tuvo un arranque de sinceridad avisando de lo que vendría después y el título es sencillamente este number one ¿qué es lo que vemos ahí? bueno pues lo que están todos ustedes viendo efectivamente pinceladas aquí y allá líneas tramos oscuros tramos de carácter amarillento blancos aquí y allá utilizando una forma de pintar muy peculiar que aquí está todavía en sus comienzos y que es el dripping dripping por la palabra drip que significa gota alude a la forma en que este autor pintaba muchas de sus obras repito que aquí está empezando pero los ejemplos posteriores son todavía más notables en este sentido y que consistía en empapar en pintura un pincel grueso diría yo en colocar el lienzo en el suelo el autor fuera de ese lienzo y a sus pies y después sacudir el pincel encima de ese lienzo con lo cual lo que vemos aquí es las gotas que emanaban de ese pincel mojado aquí o allá veremos alguna otra obra así se entenderá muy bien esto en este caso este number one se encuentra evidentemente razón de su importancia para la historia de la pintura estadounidense que se ha convertido ya en un gran foco de atracción de las más extremas vanguardias europeas que visitan Estados Unidos en esta época se ha convertido ya en un centro de atracción y evidentemente en una cabeza indiscutible de lo que son las vanguardias pictóricas claro este se entiende mucho mejor evidentemente hay un gran atractivo aquí y nos encontramos con esta delicia de Fernand Leger es un autor francés muy apreciado en España y por algunos pintores que mencionaré en su momento posteriores y que en este caso responden al título sugerente y adecuado placeres del ocio placeres del ocio con esta serie de personajes hombres mujeres niños bicicletas etcétera bueno que parecen vivir una efectivamente desconfinamiento en definitiva alegre y por aludir a nuestra situación actual pero un cuadro evidentemente con un atractivo importante evidentemente realista pero muy peculiar inconfundible diría yo de la forma de pintar de Leger Museo Pompidou de París yo lo vi recién inaugurado es un museo interesante que efectivamente supone una sacudida para los que vemos por vez primera muchas de las obras que allí se conservan esto es mucho más sencillo que lo anterior presenta un enorme atractivo desde el punto de vista de figura de colorido de composición y lo he traído aquí simplemente no por su importancia intrínseca sino porque es obra de un gran gran artista Alex Calder Calder fue un tremendo enorme importantísimo escultor con unas esculturas móviles realmente fascinantes muy conocidas y valoradas que hizo también alguna pequeña incursión en el campo de la pintura tal vez tal vez no seguro buscando efectos que luego él trasladaba hacia el terreno de la escultura de la escultura móvil donde produjo verdaderas obras maestras luego por lo tanto este a media distancia a medio caballo entre la pintura y la escultura aquí tienen ustedes una obra sugerente atractiva yo creo que nada inquietante muy notable por su sencillez y efectos evidentemente de tipo estético demos un paso adelante volvamos hacia nuestro país un poco para despedirnos en esta época con otro de los grandes de este tiempo estamos ya en 1950 y hablemos de Benjamín Palencia creo que muchos de los que estarán escuchándome sobre todo si tienen alguna edad que es mi caso no presumo de ello sino lo contrario pero en definitiva bueno pues quien nos recuerda haber visto obras de Benjamín Palencia en las salas de Valencia de nuestra ciudad durante estos años 50 donde nos sorprendía con un hecho importante y es que la pintura en nuestro país estaba cambiando en mucho y como en este caso para bien para deleite de los que amamos el arte y sus inmensas y variadas posibilidades acabemos y acabemos con una obra vean ustedes esta admírenla disfruten de ella y en definitiva nada que ver esto lo he dicho más de una vez hoy me gusta mucho insistir en ello con esto que estamos viendo aquí de otro de los iconos de esta época 1950 Víctor Vasarelli es también uno de los iconos de la pintura moderna en este caso este Optical Art así es como se le llama técnicamente al estilo desarrollado por Vasarelli que inspiró a muchos artistas de Europa y en particular de nuestro país y más en particular de las tierras valencianas de los que veremos algún ejemplo en futuras sesiones en todo caso esta obra titulada Cebras destaca llama la atención por su impacto visual solo hay un color ahí ojo está el negro y está el blanco y por lo tanto sin nada más en definitiva como este autor es capaz de producir una obra claramente figurativa con un impacto visual indiscutible obra que se conserva hoy en una colección privada muchas gracias a todos y buenas tardes buenas tardes y muchas gracias estimado profesor Donamando García la verdad es que como ya nos temíamos pues ha sido otra clase más magistral que nos ha ayudado a comprender este periodo que como decíamos las cosas se suceden súper rápidas yo he anotado aquí para poder comentarlo después y he encontrado hasta ocho movimientos en 25 años he anotado expresionismo después he anotado el fobismo del que la verdad es que yo no conocía mucho y me ha llamado mucho la atención por su inmenso colorido el expresionismo y la abstracción la pintura subrealista los niles la abstracción el dripping y el optical art o sea que para 25 años no está mal no está mal no está mal la cantidad de movimiento de estilos que se dieron en este periodo concreto que hemos hablado que hemos tratado hoy que iba de 1926 a 1950 bueno profesor nuestra amiga Lupe Fabián hace una pregunta que yo creo que es una pregunta interesante porque seguro que usted no lo va a poder explicar muy bien hay alguna vamos a ver hay alguna alguna regla para la firma en los cuadros concretamente nos dice la firma del autor en qué lugar de la obra se puede o se debe colocar porque incluso hay cuadros antiguos sin firma por delante o por detrás del cuadro y en los murales le toca muy bien es una pregunta interesante de carácter muy general yo le recordaría a la persona que pregunta esto que no existe ni una sola obra en el románico que debe firma hoy más no hay ni una sola obra en el gótico que debe firma la firma empieza a aparecer en la larga muy larga historia de la pintura cuando empieza a valorarse añado enseguida adecuadamente la importancia social del pintor y eso llegará en el renacimiento ahí empiezan a aparecer las firmas pero salvando no voy a hacer una historia mucho más larga no tendría sentido pero sí indicar que no hay reglas al respecto que hay autores muy importantes que firman sus cuadros pero no todos no todos que hay autores muy importantes que no firmaron nunca un cuadro que hay autores importantes que simplemente pusieron unas iniciales que hay autores que escribieron su firma la fecha dedicada a mi amigo tal y cual e incluso algunos versos de acompañante es decir hay de todo y entonces en definitiva bueno es una curiosidad yo lo diría pero absolutamente sin ningún valor ni le añade ni le quita nada siempre y cuando sepamos quién es el autor de lo que estamos contemplando cosa que resulta relativamente fácil no cien por cien ojo pero relativamente fácil en la época moderna o más inmediata por razones bastante obvias pero que resulta tremendamente difícil durante siglos y siglos donde tenemos que ceñirnos pues a una serie de concepciones de conocimientos de estudios que no siempre llevan a resultados definitivos hemos conocido y el propio Vicente estará de acuerdo con eso pues muchas obras en nuestro museo de varias artes de Valencia que aparecían con una cartela y al año siguiente aparecían con otra distinta ¿por qué? bueno pues porque se le había realizado un estudio adecuado y se había encontrado que existían elementos suficientes tal vez no definitivos añado enseguida para proceder a un cambio es importante que aparezca firmado sí pero ni le da más valor ni le quita más valor a una obra el hecho que esté firmado por el autor la firma del autor está en todo el lienzo no solamente en su nombre escrito en una esquinilla como aportación como aportación pues decir comentar aquí lo que ya hemos comentado muchas veces que en las primeras épocas de la pintura pues no era un artista era un taller era un oficio en el que llegaba a la iglesia y decía para poder explicar para poder enseñar un pasaje de la Biblia pues necesito que me pintéis que se pinte X y entonces un taller pintaba lo que le lo que le encargaban claro por supuesto en el taller siempre habría un maestro pero había muchas personas que intervenían en la confección o en la pintura del cuadro y por eso en esa época pues a lo mejor no se les había ocurrido el firmar los cuadros después cuando ya posteriormente a partir del nacimiento como ha comentado el profesor Dora Amando ya tiene más importancia tiene la importancia que tiene que tener la figura del maestro pues entonces empieza a firmar yo creo recordar que hay un pintor muy importante que no firmaba pero ponía un pañuelito como señal de un montón un montón hay un montón pero vamos después Salvador Raga no lo podrá contar mejor pero todos sabemos que incluso cuando se construían las obras las grandes obras las grandes portadas pues también o el famoso Miguelete los mismos canteros pues para poder cobrar su trabajo pues tenían sus marcas en fin que era simplemente porque necesitaban saber quién es el que había hecho aquello concretamente para poderlo cobrar bueno pues espero que Lupe lo tenga claro no hay ningún sitio donde se tenga que firmar y simplemente pues como ha dicho el profesor Ramando García la firma de los cuadros es el cuadro el cuadro entero a ver si tenemos alguna pregunta me imagino que que tendremos alguna pregunta y si no pues yo quería no vemos manos levantadas Vicente no vemos manos levantadas pues me sorprende por ejemplo que el amigo Vicente que lo tenemos hoy aquí y me alegro mucho de verlo pues que no pregunte nada y también me sorprende que Salvador Raga no pregunte nada y mi amigo Manu Jimeno también me sorprendía que no preguntara nada pero ya veo que está levantando la mano por supuesto Manu tú tienes la pregunta Muchas gracias Vicente mi pregunta para don Amando es sobre el cuadro del Guernica te lo digo porque yo tuve la suerte de verlo en el Reina Sofía y la verdad es que es verdad que dice la 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 historia que Picasso nunca quiso por lo menos desvelar su simbología o no o no quiso desvelar muchas cosas del cuadro pero hay detalles en el mismo o lo que ha sucedido a lo largo de la historia que te dará un entender por ejemplo yo leí que incluso el ejército nazi llegó a calificarlo bueno el ejército nazi o los nazis llegaron a calificarlo como ese boceto de cosas sueltas que hasta un niño de cuatro años podría pintar con lo cual ya ya daba a entender lo que estaba reflejando Pablo Picasso también creo que hay un puño levantado en mitad del cuadro que también daba una simbología pues que era un poco de lucha contra pues el el bombardeo nazi y sobre todo una cosa muy curiosa es que creo que entender que que Picasso no dejó que se expusiera en España hasta que terminó el franquismo ¿no? Sí correcto vamos a ver hay varias cosas que efectivamente el el cuadro en cuestión pues estuvo en París un breve tiempo en la posición del 37 en particular y algún tiempo más después ante lo que se avecinaba en Europa fue trasladado a Estados Unidos permaneció en el Metropolitán durante muchísimo tiempo fue rescatado en una época relativamente reciente Picasso dejó indicado que se expusiera en el Prado cuando las condiciones obviamente Picasso seguía el tema como es natural porque vivió hasta una edad muy avanzada ¿no? pero bueno después vino que estuvo en el casón del Buen Retiro recuerdo durante algún tiempo y finalmente se decidió y supongo que Picasso habría estado de acuerdo con ello su traslado a Reina Sofía pero bueno no entro en eso vamos a ver sí que me gustaría decir una cosa como ha habido una alusión me ha parecido muy interesante los nazis dijeron de él etcétera etcétera mire usted lo que digan los nazis del Guernica de Picasso pues se lo podrían haber evitado yo no perderé ni un minuto de esta charla en calificar evidentemente su conocimiento del arte y su valoración del arte pero ellos sí que efectivamente lo despreciaban pero lo robaron a veces recurriendo a todo lo que podemos imaginar en muchas ocasiones para formar sus propias colecciones bueno sin entrar en eso el Guernica es un cuadro diáfano y claro en su contenido aparte las interpretaciones de Picasso hay que ver sus bocetos preparatorios que aportan un elemento realmente muy importante pero en cualquier caso oiga ¿qué es el Guernica? el Guernica es una representación en cubismo puro y duro evidentemente de lo que supone el bombardeo de Guernica por parte de la aviación alemana en el año 37 con efectos supongo conocidos por todos no entraré en ello ¿y qué es el Guernica? el Guernica es una denuncia y una condena de ese bombardeo pero es algo más es algo más es una denuncia y una condena de la guerra y en definitiva de lo terrible dentro del término guerra que es en particular una guerra civil en consecuencia es un alegato tremendamente lúcido absolutamente diáfano desde el punto de vista político la persona con el puño en alto estupendo es parte del cuadro claro que sí claro que sí y Picasso pues evidentemente tenía una ideología absolutamente clara y conocida y en consecuencia también eso sale ahí porque hay unas connotaciones en el encargo que Picasso recibe de ese cuadro el encargo es por parte de la república en particular juega un papel en eso un valenciano importante no anticipo hechos hablaremos de eso pero en todo caso es una obra verdaderamente definitoria para la historia de la pintura para Picasso y para el arte del siglo XX sobre este cuadro sobre este cuadro se ha escrito mucho y bien se merecería él solo por sí mismo una o varias conferencias don Amando y para terminar con el tema del Guernica yo veo que usted tiene claro que aquello que tanto se ha hablado de lo que tanto se ha hablado de que pudiese ser que ese cuadro estuviese dedicado a otro tema y en un momento determinado a raíz del famoso bombardero Picasso cambia el significado y aprovechándose lo que tenía pintado le cambia el nombre y lo convierte en el Guernica no da usted fiabilidad a esto de lo que tanto se ha escrito en los términos literales en que lo acabas de enunciar absolutamente en contra quiero decir no es que Picasso vamos a ver el trabajo de un pintor con una obra con una gran obra que es de lo que estamos hablando aquí nunca empieza en la obra en sí claro que no si Picasso llevaba décadas pintando en definitiva y claro que Picasso recoge elementos puramente pictóricos de alguno de sus trabajos anteriores por ejemplo esa mujer con el niño en brazos la cabeza del caballo y algún otro claro que sí pero eso no le quita nada al valor del Picasso Picasso no copia de nadie Picasso utiliza elementos propios utilizados en obras anteriores claro que sí pero todo el desarrollo del Guernica el conjunto de esa obra es absolutamente original y nuevo es mucho más interesante que el ver el Guernica del que todos hemos visto y he tenido incluso una reproducción colgada en mi despacho de la facultad durante décadas aparte del Guernica como tal es muy interesante si pueden háganlo cuando vayan a Reina Sofía vean los bocetos enormes en cantidad y asombrosos en calidad que acompañan la exhibición del Guernica Picasso es una obra Guernica es una obra total rotunda importante en todos los sentidos desde cualquier punto de vista Muchas gracias ya aclarado ¿alguna alguna mano alguna pregunta más que quiera hacer algún panelista?